Más de 120 participantes, la carrera más grande hasta el momento, junto con la de Silda, pese al tiempo malo, como quien dice, establecido que calor, frío, calor, frío, no sabemos lo que estaba pasando, y 120 almas se vinieron en la calle. Ahí está, importante porque están aquellos que compiten, los deportistas, pero también en cada localidad se une gente de la comunidad en una carrera más corta, en este caso que puede ser una caminata y demás, para también formar parte de la actividad. Lo primero es participar, después la competencia, como lo tenemos establecido nosotros, sí, tenemos un campeonato y tenemos ahí una participativa también, de 3 kilómetros hoy, por ejemplo, de 3 kilómetros. ¿Cuál es la etapa que se está corriendo actualmente? ¿Cuáles son las que vienen hacia el futuro? Sí, es la cuarta etapa, donde está primero en la general Alexander de los Santos, el Maldonado, la atleta profesional, lo sigue Richard Sosa, y después el tercero es Germán Aranda de San José. La próxima etapa es el 18 de julio, feriado, en la ciudad de Capurro. Está bueno porque todas las localidades tienen la posibilidad de tener una competencia de atletismo, que eso en otras épocas no se da. Está dentro del plan de gobierno, del gobierno departamental como plan de gobierno, de descentralizar. Siempre queremos descentralizar porque la carrera no tiene que ser solamente en San José, igual que pasa con la Montanbay. El domingo tuvimos carrera de Montanbay, y mañana también. Es en Juan Soler mañana. Juan Soler no tiene nada deportivo, como quien dice. Mañana llega una etapa y se larga una etapa de lo que es el campeonato departamental de Montanbay. Está bueno que haya muchas disciplinas, que eso también es importante. A veces el deporte no está relacionado solo con el fútbol o el básquet, sino muchas disciplinas, como en este caso el atletismo, el Montanbay, el rugby, que también es apoyado de la dirección del gobierno departamental. Correcto, rugby. Acá no nos concentramos solamente en el fútbol, nos concentramos en todo. Si hay un campeonato de bolita y hay que apoyarlo, lo apoyamos. Gracias. 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 Gracias.